6 de noviembre de 1860. Con el 39,82% de los votos, Abraham Lincoln se convierte en el decimosecto presidente de Estados Unidos. Cinco años luego, a poco de comenzar su segundo mandato, es asesinado. 15 años luego, en 1880, James Garfield asume la presidencia de Estados Unidos, para ser asesinado un año luego. Damos un salto de aproximadamente 80 años. Kennedy asume en 1960 y bueno, ya todos conocen lo que ocurrió tres años luego. En la maldición indígena de la cual hablaremos hoy, existe un vínculo entre Lincoln, Garfield, Kennedy y otros presidentes de Estados Unidos, entre ellos el actual Joe Biden. ¿Qué es la maldición de Tecumseh? Lo sabremos en instantes. Nos encontramos a inicios de 1800. Algunas décadas atrás, Estados Unidos finalmente se independizó de Gran Bretaña. Pero aún existían varios conflictos internos que debían resolver para la tan ansiada unión de todo su territorio. Uno de estos conflictos era con el pueblo indígena nativo de los yaunis, cuyo líder era un valiente guerrero llamado Tecumseh, que solía ser asesorado por su hermano Tenk Wakawa, también conocido por su apodo de El Profeta. Este apodo lo había ganado gracias a sus habilidades sobrenaturales que, según Tenk Wakawa, le habían sido otorgadas por medio del Gran Espíritu, que sería Dios para el Lore de los yaunis. Volviendo al líder Tecumseh, este era una gran amenaza para el ejército de los Estados Unidos, ya que el líder buscaba crear una confederación para unir a todos los pueblos nativos. Conscientes del peligro que significaba tener a Tecumseh con vida, el ejército envió al general William Harrison a combatir contra Tecumseh y su pueblo en la llamada Batalla de Tipekanoe. Aunque en términos de hombres, armamentos y conocimiento táctico de territorio, Tecumseh tenía todas las de ganar, terminó pecando de exceso de confianza. Ya que su hermano había recibido una visión donde todas las armas del ejército de Harrison iban a fallar, y estos serían aniquilados fácilmente. El problema fue que esto no ocurrió, y Harrison y su ejército terminó ganando aquella batalla, que significó el puntapi inicial para la victoria definitiva del ejército estadounidense. Como era de imaginarse, el pueblo yauni enfocó su bronca en El Profeta, culpándolo de aquella victoria y obligándolo a exiliarse en Canadá. Y aquí es que comienza el eje principal de este video, ya que aunque la maldición por la cual los presidentes de Estados Unidos, que asumen en años terminados en cero, mueren en el cargo, se le suele atribuir a Tecumseh. Lo cierto es que fue su hermano, el profeta, quien antes de exiliarse dio su última profecía a todo el pueblo. Primero, el profeta anunció que el general Harrison terminaría convirtiéndose en presidente de Estados Unidos, algo que ocurrió en 1840. Luego, el profeta anunció que Harrison moriría durante su presidencia, algo que hasta entonces no había ocurrido en Estados Unidos. Según los libros de historia, estas fueron las palabras textuales del profeta Tenkwakawa que dieron nacimiento a la maldición. Les digo que Harrison morirá, y cuando él muera, ustedes recordarán la muerte de mi hermano Tecumseh. Ustedes creen que he perdido mis poderes. Yo, que hago que el sol se oscurezca y los pieles rojas dejen el aguardiente, pero les digo que morirá, y después de él, todo gran jefe elegido cada 20 años desde entonces morirá, y cuando cada uno muera, que todos recuerden la muerte de nuestro pueblo. Finalmente, durante las elecciones de 1840, William Harrison fue electo como el noveno presidente de Estados Unidos, cumpliéndose la primera de las dos profecías finales de Tenkwakawa. Harrison, que asumió el 4 de marzo de 1841, y murió al mes siguiente, no solo fue el primer presidente en morir en su cargo, sino que tuvo la presidencia más corta de la historia de Estados Unidos. Imagino que los historiadores, políticos y militares de aquellos años se le habrá erizado la piel, cuando 20 años más tarde, Abraham Lincoln fue elegido como presidente, y aunque la maldición parecía no funcionar durante su primer mandato, fue en su reelección que fue asesinado por el actor John Wilkes Booth. Veinte años luego, y como bien vimos al inicio del video, James Garfield asume como nuevo presidente, y al año siguiente, en 1881, también es asesinado en el cargo. Para el nacimiento del nuevo siglo, William McKinley gana las elecciones en el año 1900, y es asesinado al año siguiente. Imagino que para los creyentes de que las maldiciones a veces solo duran 100 años, habrá sido una patada en las pelotas, ver como Warren Harding, presidente electo en 1920, moría de un infarto durante su primer año de mandato, como Roosevelt, elegido en 1940, moría producto de una hemorragia cerebral, y como 23 años luego, John F. Kennedy, quien transitaba sus últimos tramos del mandato presidencial, era ejecutado de un tiro en la cabeza. Ahora, lo interesante de la maldición comienza con los dos presidentes a quienes les tocaba transitarla luego de Kennedy. En el caso de Ronald Reagan, electo en 1980, sí sufrió un atentado al año siguiente, pero logró sobrevivir y recién murió a sus 93 años de edad, ya retirado hace mucho tiempo. En caso de Bush hijo, electo en el año 2000, este sufrió un atentado durante su segundo mandato, cuando unos terroristas georgianos le lanzaron una granada en medio de un acto presidencial durante el 2005, pero Bush tuvo la suerte, o el culo como decimos en mi país, que la granada no le acertó, y actualmente continúa con vida ya alejado de la Casa Blanca hace mucho tiempo. Los habilidosos en matemáticas quizás han adivinado que luego de Bush a quien le toca en la actualidad transitar por la maldición de Tecumseh es a Joe Biden, electo el pasado año 2020. Solo el tiempo dirá cuál será su destino final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!